Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Sí, empezamos el jueves ya con el almazón, el armado de la carpa de patio de comidas, que es importantísimo para la fiesta, para que la gente se acerque a comer cómodo y pase un día de fiesta. Y la otra se va a terminar atratada al mar antes de la fiesta que va a ser el 7 y 8 de mayo. Estamos ya en los últimos retoques, haciendo algunos viajes de difusión a nivel de la región. Y bueno, bien, trabajando todos los apicultores conjuntamente con la municipalidad. Dentro de la reunión que tuvimos en provincia con el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarkis, conjuntamente con el intendente, presentamos todo lo que es importante para nosotros esta fiesta. Le hemos dado spots publicitarios, folletos, información sobre la actividad, cantidad de expositores que iban, cantidad de gente que asistió, apicultores que asistieron a nivel de los últimos años. Bueno, se sorprendió porque no conocía en profundidad. Nos dijo, ya nos atascó al principio diciendo que plata no había. Le dijimos, no, que no veníamos a pedir plata, muy serio. Lo que queríamos es un apoyo técnico que presente el ministerio, aunque sea un stand, donde la gente pueda hacer algunas consultas, pueda recibir explicaciones de por qué está todo este lío económico, financiero que tiene la miel, con la problemática local, que alguien dé la cara de parte del Estado sobre esta problemática, que presente el nuevo sistema para poder empadronar dentro del RENAPA, hacerlo de forma digital, más dinámico. Bueno, que tenga un contacto. Le dijo que sí, que el sábado y domingo va a estar presente, y que el domingo nos mandaba exclusivamente a Guardia López, que es el referente de la actividad apícola a nivel provincia. Entonces, también fuimos a Nación, estuvimos reunidos también con Mercedes Nimo, que es la referente nacional, y a ambos lo mismo. Le dijimos que este año no pedíamos más ayuda, que lo íbamos a hacer otra vez a la municipalidad y los apicultores solos, pero para que el año que viene sea un marco de gran apoyo a nivel provincial y nacional, y que acá teníamos una referencia dentro de la cuenca de Salado, en este tema. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de la Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. ¡Suscríbete al canal! El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Estamos acá, recién llegada de la 42ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Y bueno, esta vez, como todos los años, hemos participado del Libro por Ciento, este programa tan importante que todos los años organiza la Fundación del Libro y la CONAVIP, en donde nos reunimos todas las bibliotecas populares del país y es nuestro lugar de encuentro anual. Nosotros tenemos la suerte de poder compartir con toda nuestra comunidad los títulos nuevos que hemos adquirido y que son más de casi 300, 295 títulos nuevos, de los cuales muchos de ellos han sido sugeridos por los socios, lectores, la continuación también de algunas colecciones. Se han tenido en cuenta algunas de las novedades, porque es muy amplio el panorama editorial que hay en el país. Y bueno, y estar en contacto con aquellas editoriales que durante el resto del país no es común tenerla. Así que estamos mostrando todo el material para que la gente lo conozca, socializándolo de alguna manera. Y dentro de unos días ya va a estar todo o casi todo el material disponible para los usuarios que quieran concurrir. Nosotros muy contentas porque no solo nos permite acrecentar nuestro acervo bibliográfico, sino también de tener la posibilidad de poder compartir con el resto de las bibliotecas populares del país nuestras experiencias, que es mucha. Es una biblioteca admirada por muchos lectores y mucha gente que la visita. Nosotros hablando con bibliotecarias del resto del país, de Chaco, de Misiones, de nuestra Patagonia, nos encontramos con realidades completamente diferentes. Tenemos una ventaja muy importante que además de ser popular somos municipales. Eso hace que nuestra biblioteca crezca de la manera que crece y que se mantenga actualizada porque el subsidio que recibimos tenemos la suerte de destinarlo pura y exclusivamente para la compra bibliográfica. Es un caso contrario de muchas bibliotecas que desde ese pequeño o grande subsidio que reciben tienen que pagar sueldos bibliotecarios, hacerse cargo de los gastos e insumos. Obviamente que corremos con mucha ventaja. Debemos proyectar nuestra biblioteca hacia el futuro y queremos incorporar un nuevo espacio. Así que estamos en conversación con la Secretaria de Cultura, con Marina, para ver si podemos lograr. Este es el año de nuestro cincuentenario, importante fecha para todos nosotras. Y bueno, es una forma también de por ahí iniciar este proyecto a futuro que tenemos todas. Sí, comenzamos el 2 de mayo con una poda de conducción. Se va a empezar por las calles de Ramos Mejía, desde Colón hasta Salta. Y bueno, después iremos encuadrando lo que es un poco el centro, viniendo por las calles más largas que son Belgrano, Madero, Julián Lich, Necochea. Y bueno, la idea es empezar el 2 de mayo y va a tener un tiempo estimado de trabajo de 60 días. Es una poda de altura donde conducimos la rama a despejar los artefactos como son luminarias, semáforos en las ciudades, cables aéreos. Nosotros tenemos acá tendidos de media y de baja tensión, donde siempre se está despejando para que la especie del árbol no sufra por la corriente que recibe. Entonces, bueno, para su sanato es un inconveniente el día que haya un viento o alguna inclinación climática, se hace esta poda. Lo que pasa es que todo esto se rige con una reglamentación, que es la reglamentación del arbolado público que está por el ministerio. O sea, de deforestación nosotros tenemos que cumplir con una reglamentación donde la especie que se poda tiene su tiempo, su forma y su determinada forma de podarla, ¿no es cierto? Esta ley, una vez que se organiza, hoy está en vigencia, cuando el vecino o el frentista planta un árbol, ya deja de ser de su propiedad, pertenece a toda la comunidad, o sea, al arbolado público. Dentro de este arbolado hay reglamentaciones, hay leyes, hay deberes que hacer. O sea, estuvimos en branche, bueno, fuimos 12 agentes, de la subsecretaría se mandó a capacitar, se habló sobre el tema de la poda que se iba a hacer este año, con la directora de deforestación de la provincia de Gonseire, y bueno, lo indicado es esta poda de conducción, y bueno, fue positiva, porque siempre a capacitar al personal es positivo, y bueno, el tema es también no solamente cómo podar un árbol, sino también capacitarse en la forma de la seguridad, de manejar sus herramientas. Bueno, en definitiva fue provechoso. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. ¡Suscríbete al canal! 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 Adentro.